Panamá sigue dando de qué hablar en el mundo de la caficultura especial. Y es que el grano de café geisha producido en las tierras altas de Chiriquí no deja de cautivar a los paladares más exigentes del mundo. En esta versión de la subasta electrónica, nuestro país rompe récord al comercializar el kilo de café geisha lavado a 10.005 dólares el kilo. Ya el mercado internacional está clarito que para ellos el geisha de Panamá, especialmente el geisha de Panamá, es por excelencia el mejor. El que mejor venden ellos, el de mejor calidad, el que nosotros le hemos dado más respaldo a los productores, la asociación nuestra que es increíblemente exitosa a nivel mundial, como un ejemplo a nivel mundial. Y lo que yo puedo decir es que el mercado internacional se ha dado cuenta quiénes somos, cómo hacemos la cosa y la calidad nuestra y están dispuestos a pagar altos precios porque saben que lo pueden vender. Miembros de la Asociación de Cafés Especiales de Panamá explicaron que el lote de café que alcanzó este precio es un lote compuesto por 25 kilos en proceso lavado correspondiente a la empresa Carmen State. El mismo es cultivado sobre los 1.900 metros de altura y fue comprado por la empresa Kofitech de Nueva Zelanda. El margen que nosotros estamos invirtiendo en obtener la mejor calidad de nuestras tierras, de nuestros cultivos y de nuestras competencias realmente produce resultados fabulosos. Se han roto lo que nosotros llamamos récords, pero en realidad para nosotros el que puedan alcanzar un producto precios como los tan significativos como los que se alcanzan en estas subastas nos indican a nosotros que estamos en el camino correcto de producir los cafés de más alta calidad siempre. La Asociación de Cafés Especiales de Panamá, conocida por sus siglas como SCAP, en esta versión del BOP vendió al menos 50 lotes de 25 kilos cada uno del mejor café de Panamá, subastado de manera electrónica. También logramos un récord que es muy importante para los miembros de SCAP y es que el promedio por kilogramos se logró que fuera 868 dólares. Esto quiere decir que el precio alto no solo fue para un café, sino que fue para todos en general. El récord demuestra eso. También podemos observar que los cinco mejores geishas de ambas categorías superaron los mil dólares por kilogramos. Eso es muy importante nuevamente porque quiere decir que los precios altos se distribuyen entre todos los cafés. Y estamos muy contentos porque este año los lotes en subasta son la mitad de años anteriores, son lotes más pequeños. Durante la subasta electrónica BOP se recibieron más de 6.081 ofertas durante toda la noche con compradores en su gran mayoría del continente asiático. Astrid Carreño, Telemetro Reporta.